Alberto Cero, bienvenido a CDRAS. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás hombre? No te vemos desde el Rally de Pontevedra. Bien, a ver, no salimos en el siguiente porque los resultados en los dos primeros no fueron muy buenos y entonces nos desanima un poco también porque de presupuesto estamos muy justos y al no coger premios ningunos ni nada, pues decidimos salir en alguna más por ahí cuando nos apetezca pero bueno, nos descolgamos de la Copa en principio. Menuda escabechina en Pontevedra, también en Coruña, menudo inicio de temporada que has tenido, ¿no? Estamos acostumbrados también ya a esta suerte que nos acompaña, pero bueno, en Coruña pinchamos en una zona que no sé ni en dónde, que ni pinchamos, fue una llanta que tenía un golpe, perdió el aire y claro, nos descolgamos ya, íbamos, rodábamos segundos, pero bajamos mucho, recuperamos, pero nada. Y en Pontevedra también cuando estábamos segundos, pues al terminar el tercer tramo, creo que fue el cuarto, ya no me acuerdo, se encendió una alarma de bomba de agua en el coche y nada, la bomba de agua a veces funcionaba, a veces no, a veces sí, a veces no y entonces decidimos parar para no hacer daños mayores. Bueno, han sido rallies muy complicados, que se ha visto también en este último rally del surco que tú no has estado, pero me imagino que te habrán mantenido bien informado. Bueno, nunca llueve a gusto de todos, hubo muchos pilotos que se quejaron por el planning de ese último tramo, otros se quejaron por Coruña, otros por Pontevedra. ¿Tú cómo estás viendo las exigencias de los rallies que se han programado hasta ahora en el campeonato gallego? No vamos a estar nunca todos contentos, pero a ver, yo lo que creo que, mi opinión, vamos, que cada vez que están haciendo unos rallies que nos levantamos, nos pegamos un madrugón de la hostia y luego terminamos a la gente que tenemos que llevarnos el coche para casa y quitarnos nosotros del parque y todo, pues nos acostamos a las 5 de la mañana o a las 4, entre que quitas el coche, lo cargas, tenías para casa todo, es un tostón, yo creo que son muy largos, que deberían de acortarlos de alguna manera, no lo sé cómo, yo no sé organizar un rally, pero lo que sí no me parece normal, madrugar tanto y terminar a las tantas porque es mucho palizón. ¿Y a nivel de tramos y de exigencia y de tramos rotos, carreteras, tú cómo lo ves? Bueno, hombre, eso, las carreteras son como son y son las que hay y suerte que tenemos por tenerlas, pues que en Coruña había algún tramo roto, pues sí, efectivamente, muy roto, vale, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta, pero bueno, pues es un tramo por el que hay que pasar y punto, eso llevamos toda la vida, es que ahí son muy rotos, es que allí no sé qué, son tramos de rallies y es lo que hay. Los mismos siempre para todos y la suerte en este caso juega a favor de unos o contra de otros, ¿no? Efectivamente, la suerte, los que la tienen sabrá cómo funciona, yo no lo sé, no te puedo opinar, de la suerte no puedo hablar. ¿Te consideras un poco gafé, Alberto? Un poco, un poco no, un mucho gafé, porque siempre nos pasa algo, no hay manera de hacer un resultado bueno, solo hacemos un resultado bueno cuando fallan todos los demás y nos se olvidan de nosotros, pero bueno, seguiremos peleando, tampoco no me como la cabeza, a ver, a mí me gusta ir a correr y me gustaría que me salieran mejor las cosas, está claro, pero bueno, pues si no quieren salir, que no salgan, nosotros le vamos a seguir dando como podamos y a ver qué pasa. ¿En estos momentos sigue tu coche a la venta? Sí, me da un poco igual venderlo o no, bueno, un poco igual, si lo tengo a la venda lógicamente es para venderlo. La idea era si vendo mi coche, pues me quedo con el que tiene Iván ahora, con el que está corriendo ahora mismo Iván, cuando él le llegue el nuevo, pues yo me quedaría con este. Si no se vende el mío, pues tendrá que vender Iván el suyo, pues da igual, vender uno o el otro, me da igual. O sea, esos son un poco los motivos que hay detrás. Efectivamente, Iván me lo comentó en su día, oye, me va a venir el nuevo, si te quieres quedar con el mío, y le dije, bueno, pues mira, pon el mío y el tuyo a la venta y el que antes se venda, se vende y me quedo con el que esté por ahí, pero bueno, si se vende el mío bien y si no, pues seguimos con él. En todo caso, si se vende el tuyo, ese Hyundai R5, el Iván, ¿para ti sería el coche del momento? O sea, por tema de dinero, por gustos, por pilotaje, ¿sería el coche que a ti te gustaría pelear? O me dirías, bueno, pues me gustaría otra cosa, o no, no sé. Pues lógicamente, no lo sé, ahora todo el mundo dice que el Skoda es el mejor, que ese Skoda es el mejor, no lo sé. Yo, el mío, está por encima de mis posibilidades, vamos, quiero decir, el coche funciona mucho mejor que yo, yo no le noto que el coche, el que no está ganando ahora, Víctor, va con mi coche y va a ganar igual, no, a ver, no, me da igual un coche que otro, este casi mejor, porque tengo el apoyo de Iván, el equipo de Iván que tiene los coches de mano, entonces, pues es una gran ayuda para mí, si no, no podría tener un, si no tengo un apoyo de alguien así que me ayuda, no puedo costearme yo un coche de estos. Entonces, pues el más acertado en este caso es el Hyundai porque ellos me ayudan. Lo cierto es que por tus manos han pasado muchísimas monturas, yo no sé, de todas las que has corrido, yo no sé cuál puede ser la más especial para ti o con la que más has disfrutado. El mejor es el Hyundai, es un coche de carreras de verdad y cuando todo va bien y funciona, pues me gusta andar en él, yo disfruto andando en él. Después de todos los demás, pues todos tienen su aquel, el R2 es un coche, pues divertido y tal, y después de los Mitsubishi, el Evo 9, pues también era un coche que hicimos alguna carrera buena con él y que creo que llegamos a ir rápido con él y también, bueno, también me gustó. Quizá el que más alegrías te has dado, con el que más has disfrutado, el que has sentido que era el coche a tu medida, fuera de que sea mejor o peor, con el que tú te has sentido más a gusto. A alegrías no me dio ninguna. Bueno, algunas sí. Todas las copas que hice, en todas hubo contratiempos, pero bueno, nada, el que más alegrías me dio, pues, y creo que hice una nada más, un 309 que hice, hiciera el rally de casa, de históricos de aquí de Melide, y disfrutáramos como enanos en él, era un coche que también derrapaba mucho y tal, fácil de llevar, disfrutara mucho en aquel rally. Decías antes, yo creo que si Víctor llevas en mi coche, da igual, ganaría igual. ¿Qué crees que es lo que diferencia a Víctor del resto de los pilotos que estáis ahí en el planterio? Víctor sabe conducir, yo no sé conducir. Yo en las zonas rápidas, pues, intento pasar rápido, pero después en zonas intermedias y por ahí, pues, me pierdo. A lo mejor voy atacando demasiado, me parece que voy súper rápido y voy en una marcha menos. Víctor, yo fui alguna vez con él a entrenar y tal, y de hecho le digo, algo haces mal corriendo porque tal y como conduces me deberías ganar por muchísimo más. Pero bueno, tiene algo que hace bien ahí, está claro, porque de hecho él no es un piloto que arriesgue ni mucho menos, porque salidas tuvo muy pocas, nunca se sale, ni tiene percance, ni nada. Entonces es porque él dice que no, pero yo creo que es que va con margen. Y bueno, yo creo que conduce muy bien. Y del resto de tus compañeros, ¿te ha sorprendido especialmente alguno por la progresión que ha tenido u otros? Porque decías tú, anda, yo pensé que iba a estar aquí y no está. ¿Te has llevado alguna sorpresa en este inicio de temporada? Manuel Fernández y Dorado son quizás los que yo veo que tendrían menos experiencia y nada, se subieron y están ahí, están ahí en la lucha. Entonces creo que ellos que van rápido. Después está Alberto Meira que va rápido también. ¿Qué pasa? Que yo creo que su coche lo penaliza algo. Sí, sí que ya creo que hay algo de diferencia con nosotros que estamos ahí, él y Jorge Pérez. Pero aún así están dando la talla también y estamos, el otro grupo creo que estamos más o menos al mismo nivel. Tú dices que las cosas, que eres un poco gafe y que a veces no te salen muy bien las cosas, pero tú ya has conseguido firmar algún podio, por ejemplo un segundo puesto, el año pasado en el Sanfro, muy peleado por cierto, con Meira. Sí, sí. ¿Y cuál teníais, eh? Sí, estuvo la cosa reñida, pero aún así en el último tramo me salí en la penúltima curva, la penúltima curva, me salí, hicimos un trompo bastante rápido y bueno, arranqué rápido porque sabía que el tiempo con Meira que estaría muy justo y bueno, llegamos a meta y quedamos segundos igualmente. Pero es lo que digo, yo estoy peleando con Meira, pero mi coche es superior al de él. Entonces, o creo que lo es, vamos. Entonces yo creo que si Meira se sube en un coche actual, pues a lo mejor la pelea iba a estar más complicada. Bueno, ahora estás un poco decaído, pero me imagino que llegará un momento en que todo se olvide lo que ha pasado en Coruña, en Pontevedra y demás y dirás, bueno, pues me venga, me voy a subir al coche, me voy a venir arriba y me tengo que quitar esa espinita de un primer puesto. La espinita del primer puesto está complicado, está complicado porque Víctor no nos va a dejar, pero bueno, sí, lo intentaremos en otro rally que tengamos por aquí más o menos cerca y malo será. A ver qué pasa. En unas semanas entrevistamos también a Paco, a Paco Dorado y nos decía que bueno, que lo pasa muy mal porque tiene un talante como muy competitivo, entonces que por su salud necesita ganar ya una carrera. ¿A ti te pasa algo parecido o tú no eres tan competitivo como él o sí? Hombre, todos queremos ganar una carrera, digo yo, vamos, yo también quiero ganar una carrera. ¿Qué pasa? Hay que ser realista. Para ganar una carrera tienes que estar por encima de tus rivales y en este caso yo creo que no lo estoy, vamos. Entonces, a no ser que Víctor lo pillemos dormido, tenga un fallo o algo, yo no me veo capaz de ganarle. De hecho, está ahí, llegamos a cualquier rally, en el primer tramo nos mete 22, 23, 25, con lo que le dé la gana y después va administrando la carrera como él quiere. Entonces yo no me veo capacitado para ganarle una carrera a él. ¿Y a ti te gustaría ganar como lo está haciendo Víctor? Me refiero, sin ninguna pelea, sin ninguna presión de un rival ni nada. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Y el que diga que no, miente. A ver, Víctor, si gana es por algo. Entonces, digo yo, ¿qué pasa Víctor? Que ahora tenía que ir al Nacional y demostrar que está a nivel. Pero no lo hace, nos está jodiendo aquí la fiesta a los otros. Bueno, yo creo que también es complicado dar ese paso, ¿no? Porque aquí él está muy cómodo. Va a correr, ¿no? Está cómodo con su gente y con su... Eso supongo que afectará. A que te van a ir a ser empregados. Claro, supongo que afectará también. Yo es lo que le decía él. Tú imagínate que tú no estás en el campeonato. Nos pensaríamos los demás que somos la hostia. Diríamos, bueno, aquí en Galicia tenemos un nivel de la hostia. Mira, para ahí estamos cinco en los tiempos súper justos, tal, igual. ¿Qué pasa? Después llega otro que nos mete un minuto a final del día. Bueno, volviendo a Paco Dorado y al resto, que, bueno, yo creo que de los que estáis sois igual un poco los que estáis ahí siempre en esas luchas, ¿no? Tercero o segundo, cuarto puesto. Paco también, bueno, no lo considera, pero también ha tenido bastante mala suerte. Él nos contaba en la entrevista que, sin dudarlo ni un minuto, que él era mucho más cobarde. Bueno, no dijo eso. Dijo que tú y Manuel Fernández erais mucho más valientes que él. Joder, él también es valiente, creo yo. A ver, acaba de subirse. Ya hizo unas cuantas carreras, pero es, digamos, él y Manuel son de los más novatos en esto, los que menos carreras llevan, creo yo. Y él en algún tramo se tira y hace unos tiempos creo que tan cobarde no es, vamos. Pero bueno, yo sí lo intento en las zonas rápidas y por ahí, si es donde intento arañar, porque sé que después es donde tengo que saber conducir, no lo sé hacer. Entonces, si intento en los rápidos y zonas complicadas, pues hacerlo lo más rápido posible. En todo caso, tú eres de esos primeros espadas que están ahora en el campeonato, pero tienes muchísimo recorrido, muchísima experiencia. Has pasado por muchísimas copas y yo no sé cómo ves tú el tema, porque mira cómo han cambiado las cosas desde que tú competías en ellas hasta ahora, ¿no? El panorama de los premios y demás, sobre todo aquí en Galicia, ¿cómo lo ves? No será del todo bien, pero tampoco será del todo mal. A ver, la verdad que tenemos un campeonato creo que envidiable por ahí adelante, porque yo le decía a mi copiloto, por ejemplo, en Coruña, el primer rally de esta temporada, cuando salimos a dar la vuelta por Coruña, mirabas por el espejo y le decía yo, pero mira para atrás, mira para atrás, mira para adelante, la caravana de coches que vamos aquí. A ver, hay un nivel, yo creo que en vehículos, que es un nivel envidiable por mucha gente. La verdad, en eso está bien. Se pueden mejorar muchas cosas, supongo que sí, pero bueno, eso es lo que hablábamos, no llueva el gusto de todo. Por ejemplo, para mí, nueve carreras, hacer nueve carreras para una copa para mí es muchísimo, porque no tengo patrocinadores, el único patrocinador es mi empresa y no puedo yo afrontar nueve carreras a full como habría que ir con este coche, no puedo. De los pilotos que están ahora disfrutando de sus premios, como es el caso, por ejemplo, de Coque Garnel o de Diego Vila, ¿te hubiese gustado que en tu época hubiese habido algo así? ¿Cómo estás viendo la progresión que están llevando ellos? Sí, eso la verdad es que es una de las cosas que están muy bien hechas. Oye, compiten una copa con, entre, digamos, en paréntesis, con asequible, con un coche barato, con pocos medios, puedes llegar a obtener un premio y a demostrar que vales. De hecho, estos dos que acabas de nombrar, joder, están demostrando que ganaron la copa por algo. Tanto uno como el otro, pues la verdad, un 10 para ellos. Yo creo que lo están haciendo muy bien y gracias a esa copa, pues lo pudieron demostrar. Otra gente no lo pudo demostrar. Cuando yo empecé a correr en la RAC, por ejemplo, había rivales Martín Bello, que era un crack, Frank Lago, que era un crack, y todos se quedaron en un crack de aquellas. No tuvieron oportunidad a hacer nada. Y estoy segurísimo que cualquiera de esos dos que nombré, y otros muchos que habrá, que si tienen la oportunidad de demostrarlo, que demostrarían que eran gente súper, súper rápido. Lo estamos viendo en el panorama nacional, ¿no? Qué difícil es dar el salto de España afuera. Lo están intentando ahora Pepe López, lo está intentando Jan, pero está siendo súper complicado. Sí, hombre, en el Campeonato de España también hay el nivel, no sé, que hay tres que compiten. Los demás también no es, a ver, cada uno hace lo que puede, pero tampoco no es a lo mejor el nivel que debería tener un Campeonato de España, creo yo, porque el podio de aquí del Gallego en el Campeonato de España creo que no se descuelga tanto tampoco de quitar esos dos o tres de cabeza. ¿De todas las copas que has disputado, con cuál te quedarías? De todas las copas, con la beca de RMC. La beca de RMC yo creo que estuvo muy, muy bien. A ver, no creo que era una cosa muy completa. Hice un rally del Mundial, que en mi vida haría, hice un rally del Mundial, hice tierra, hice arfalto, nunca haría tierra si no fuese por esa beca. Era una copa muy completa. Es una pena que no le echen una mano y que no siga eso, pero bueno, creo que le ponen las cosas difíciles y se cansará algún día y lo dejará. Rally de Lacón, ¿te vamos a ver o no? No, en principio creo que no. O cambian las cosas o en principio no. A ver. ¿Cambian las cosas en el sentido de patrocinios? ¿O en qué sentido? No, si me apetece o no, no sé. Ahora mismo no me apetece, no me apetece. Bueno, te queda un mesecito para recuperar el ánimo. A ver, a ver. A ver qué pasa. Pues un placer haber charlado estos minutitos de motor contigo, que tengas muchísima suerte, que no te quedes con eso de que eres gafel y de que tienes mala suerte, porque cuanto más atraigamos esos pensamientos negativos, más van a ser negativos. Entonces hay que ir por el positivismo. Y bueno, que tienes que recuperarle ahí, echarle carreras a todos, a Víctor también. Pero bueno, tienes ahí también unos buenos duelos siempre, con Manuel, con Paco, con todos. Pues nada, lo intentaremos. Lo intentaremos a ver cuándo podemos estar ahí otra vez. Espero verte pronto. Gracias por atender a la llamada de Cederraz. Muchas gracias a ti.